12 del día en La Habana, Cuba Suandero ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Suandero Ay, mi amiga, vengo muerta, acopellada, cansada De ese cabellón de donde me bajé Buenas tardes, ya empezó justo al medio Maqueada Tere, huele Charlitín, Charlitín, Charlitín Pero, aprovechando chica, tú sabes que Carlos está enfermo Sí Todo el mundo sabe que nuestro trabajo depende de la voz, de la vocal Se ha esforzado mucho en estos días y tiene que hacer reposo Pero ahorita va a estar con nosotros Un besito Un besito Oye, me pusiste una cara un poco rara cuando te hablé del olor Claro Tú vas a tener que ir al otorrino laringólogo ¿Y en qué zoológico vive ese animal? Mija ¿Y tú me puedes explicar? Eso no es un animal, Teresita ¿Qué cosa es? Eso es un médico especialista en garganta, nariz y oído Ah Tú tienes problemas del olfato No, yo no tengo problemas Mire, el problema es que yo estaba arriba de ese camello Cuando tú estás dentro de ese monstruo, tú confundes los olores Mira, yo estaba y vi un señor que dice que había terminado de trabajo voluntario Y me colocó su axila a una cuarta de mi mejilla, de mis ostros Después miro para enfrente y había una abuelita que estaba toda embasada de pomadas chinas ¿Te das cuenta? Miro al ladito y había un niñito que se había hecho pipi Y más al lado había otro señor que se había tomado un batido de aguacate, nariza Mi china, ¿tú te imaginas? Todos esos olores juntos ahí, toda esa mezcla ¿Cómo tengo que estar yo? Sí, 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 sí No, yo me imagino, eso es demasiado para una sola nariz Pero mira, para que te relajes Mira, bamboleo está en mi terraza ¿Verdad? Claro Allá vamos todos Baila, baila, ¿verdad? ¡Sí! Dale Aparentemente ideal, muy tierra Esa imagen se quedó grabada en mí después de conocerla Llegué a pensar que había encontrado al fin lo que uno sueña Siempre sentimos que escondía detrás Impresionante belleza Y según lo que impresiona todo el tiempo lo paso mintiendo Y el blanco que parecía un juego letal fueron mis sentimientos Música 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 Si esa es tu historia, te quedo fatal Repítelo de nuevo Si esa es tu historia, te quedo fatal Escucha bien, tiene una cara bonita Y un capacitado estructural Cuando los hombres ven caminando a esa niña Le dicen aparentemente ideal Si esa es tu historia, te quedo fatal Si esa es tu historia, te quedo fatal Por eso, fatalidad Fatalidad Y uno dice que la vengo Llegando triste y en tremenda soledad Si no, no leo mamá Porque aquí no ha pasado nada Y sube, sube, sube Y si te dice que te quiere, no le crea Y si te dice que te adora, no le crea Si te está cogiendo pa' su cosa, muchacho Eso es mentira de ella Y si te dice que te quiere, bla, bla, bla Y si te dice yo te adoro, bla, bla, bla Y si te dice me enamoro, bla, bla, bla Y si te dice yo te extraño pa' hablar, bla, bla, bla Y si te dice yo te quiero a ti, bla, bla, bla Y si te dice yo te quiero a ti, bla, bla, bla Y si te dice yo te adoro, bla, bla, bla Y si te dice que te quiere, que te ama Eso es mentira Eso es puro, bla, bla, bla Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Porque esa que te dice que te quiere Esa no te quiere una mentira Esa que te dice que te quiere, que te ama ¿A qué te está cogiendo a ti? Eso es mentira Dime por qué Eso es puro, bla, bla, bla Mira cómo dices a loco Pero qué pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña Pa' ti, pa' ti La quiere para mí Dale esa Sube Pa' que lo baile mi cuba Cintura, 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 cintura Y te repito Esa que te dice que te quiere, que te ama Eso es mentira Eso es puro, bla, bla, bla Eso es mentira Eso es puro, bla, bla, bla Eso es mentira Eso es puro, bla, bla, bla Eso es mentira Eso es mentira Eso es puro, bla, bla, bla Sé lo que te ha pasado Que mi mente te ha enganchado Tú al medio Y sabes que te ha enganchado Y sabes que te quepa tu remedio Obelia, como todas las semanas Me trae cosas lindísimas Hoy trae tejido con hilo Pero siempre la fibra está presente Ya la combina con todo A ver, Obelia Dime qué traes hoy Bueno, mira Para empezar, Julito me dijo Que me pusiera el turbante Esto es una chalinita Esto es como un triangulito Así con flequitos Pero bueno Yo de vez en cuando Mira, es muy socorrido No tienes tiempo de arreglarte el pelo Y quieres salir Y te inventas cualquier turbante Y no sé Te da otra Tejido a dos agujas A dos agujas Mira también esto, por ejemplo Mira qué cosa más linda Esto es algo distinto Es como una manta Mantabrigo O algo así Que te la puedes tirar por aquí Por los hombros ¿No? Así Pero si quieres Tiene puños ¿Ves? Te lo pones así Mira qué Qué interesante Vaya Es una cosa bonita Qué bonito eso, Obelia Y un punto sencillo Sencillo Esto es sencillito Esto es simplemente El punto ese elástico Ajá También mira esto Que esto es con hilo Este es un pulovito tejido ahí Eso es de mi hija En verde En verde Mira está matizado Matizado Te vas a trabar Me muero del calor Mira los gorritos por ejemplo Que se usa mucho ahora Esto no tanto ahora Porque es de estambre Esta carterita También tejida A dos agujas Ajá Mira esto Es una cosita Para colgar los espejuelos Que es muy Por ejemplo La gente que siempre Tiene que trabajar Te lo cuelgas en el cuello Estás trabajando Necesitas los espejuelos Te lo tienes que quitar por algo No lo tiras aquí Que se te puede romper Yo lo boto Ah bueno O los rompes Y yo los tiro a veces En la cartera Y se rayan todos Y entonces bueno Eso es muy socorrido Ajá Yo quería decir una cosa Que quiero aprovechar Esta oportunidad Sí Que creo que a la gente Le va a gustar El tejido Siempre ha sido Para las actrices Como una tradición Y los veteranos Me dicen Los veteranos Actores Viejos Me dicen Que desde el comienzo De la televisión Todas esas estrellas De aquel momento Se sentaban a tejer Era un poco Liberar el estrés Tejiendo En lo que esperaban El ensayo O la grabación En mi generación Entramos un grupo De actrices Igual que a veces Nos reuníamos En un estudio Como Aurora Pita Nilda Collado Raquel González O Dalí Fuente Mariana Ramírez Corría Yudi Marrero Irai Darbelo Bueno Infinidad de actrices Siempre hacemos eso Y siempre disciplinadas Y entrando a tiempo Al contrario Eso nos ayudaba a liberar Yo pensé que esa tradición Se iba a perder Porque ya no veía A nadie tejiendo Pero hace un tiempo Descubrí A una actriz Que también En su tiempo libre Lo dedica a tejer A dos agujas Y yo creía Mejor dicho A crochet Y yo pensé Que esta era una oportunidad También De decirle que trajera Cosas Y enseñarlo de ella Porque es una faceta Que la gente no conoce Y es nada menos Que Larisa Y por ejemplo Mira ese pullover Tejido a crochet Mira que cosa más linda Pero yo le dije Que trajeran otras cosas Y me trajo esta carterita Mira que cosa Más bonita Pero ahora Me imagino Me imagino Yo creo que no lo haría Pero Larisa Yo quería aprovechar No me gusta Antes de irme Siempre me gustaría Dar alguna Alguna sugerencia A las amigas Y yo traía Una muestrecita Y fue algo ahí Que hice ahí corriendo Por ejemplo A veces tú tienes Poquitos de estambre Que te sobran O puede ser hilo De colores No sé Cordel Y entonces Una sugerencia sería Hacer cuadritos Tejidos A dos agujas Y entonces Lo podrías unir Lo combinas Lo haces tus colores Con un color contrastante Como quiera Tú me decías Que eso se podría Por ejemplo Aprovechando el otro tejido A crochet Hacerlo O sea Unirlos a crochet Es que nosotras Nos entretenemos No nos alcanza el tiempo Nos entretenemos Entonces Hoy tenemos invitados A Alto Voltaje Unos raperos Nace Crece Te desarrolla A cualquier pensamiento Que después derroche Tú finge Pasar de un bando Pa' otro En busca de poder Según tu crianza Es lo que serás al crecer El hombre no Solo se dibuja En un papel Hay que entender Que un ser De carne y hueso No está hecho Pa' desaparecer Maquina humana Que piensa Cuando algo Quiero obtener Es difícil Comparar al hombre De hoy Con el de ayer Porque Algún día Podrás entender Los tiempos Pasan Y no por gusto Entender y recha a perder Hoy La virtud de él Se convierte en herramienta De supervivencia Es normal que un porciento Le haga al otro Conciencia El mundo gira Y las cosas dentro De entran vueltas Los que luchan Se superan Para darle una respuesta A esta vida que llevan En el camino Se encuentran Con obstáculos Que superan Por muy complejos Que sean En el diario Que dan Con palabras que Sus pensamientos Como conceptos Llegan así El hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da Para continuar Recibe golpes De sangre Pero aprende Al final Que el hombre Viene lo que tiene Para poderse levantar Así El hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da Para continuar Poner los días En tierra Y se separa Grita Salamarecu Marecu Salamarecu Existen 2, 4, 6, 8, 10 Tipos de hombres Si te peca el culo No te asombres Cuenta que estás Guapos, pencos, mezquinos Los duros Propos Oye, nos debimos Cuéntanos que luchamos El pan nuestro Y decimos Cuántos somos Los que hoy seguimos Dándote muestra De lo que llevamos Y sentimos El débil Que de los problemas Se esconde El débil Responde Yo retrato estos casos Y sonrío conformes Con virtudes Y defectos Recibo lo que me corresponde Suda mi nombre Mi destino Me lleva a quien sabe a dónde Sea negro o blanco Soy quien te saca de dudas Con cuentas claras Para mantener el orden Pone mi concepto Y cuenta 1, 2, 3 Para que veas Que así mismo es El hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da Para continuar Recibe con ventas Sangra Bueno aprende Al final Que el hombre tiene Lo que tiene Para poderse levantar Así Y el hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da Para continuar Poner rodillas en tierra Y se separa Grita Salamareku Mareku Salamareku Mano con mano Nunca enviará El viaje enviará Juntos Eso no va a cambiar Y mucho menos en este mundo Donde se empieza a notar Cabezas duras Voten dentro de ellas Y nunca del mal El pie no descansa No le importa madrugar Solo le importa luchar Y luchar Hoy Te doy mi voz espiritual Para que levantes No puedes ser el mismo De antes Siga adelante Y olvida que ayer Estuviste mal Dame cuenta que un respiro Y que mañana podrás mejorar Lo que en este momento Te falta Mañana te puede sobrar Poco a poco Debes tu alma aliviar Para que tu mente tranquila Algún día pueda descansar Ay mortal Que zambi te cuidaré Por mucho más Mene Ay como duele Como duele saber Que puedes hacer algo Por tu persona Como duele verte optado Por la pasividad Razona La verdad es que ese paso El cargo de conciencia Te matará Apagará Andará todo tu día Sobre el vacío Que pisarás De nuevo caerás Y no te levantarás fácil Porque nunca entenderás El hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da va a continuar Recibe golpes De sangra Pero aprende Al final Que el hombre tiene Lo que tiene Pa' poder El hombre se hizo siempre De todo material Disfruta lo que lucha Y eso da va a continuar Poner rodillas en tierra Y se separa Grita Sala Mareku Mareku Sala 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 Llegó buen amigo Llegó Llegó buen amigo 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 Aquí estáis Ay Armando Siempre me hace lo mismo No chica Estaba la puerta abierta Pero eso que es Oígame Aja Un poco aquí De lucha tengo yo Oígame Tú sabes que Vine a resolverte El problemita ese De las cucarachas Voladoras Que entran por la terraza Sí Estabas quejándote eso Me lo vas a resolver Claro Tú sabes que Soy el admirador Número no Menguán uno tuyo Para que tú sepas Aquí está Sí Sí a ver ¿Viste? Ay Armando No tenía que haberse molestado Yo me compré uno Sí Ah entonces tienes dos A ver Armando ¿Qué cosa es esto? Eso es Veneno de cucarachas ¿Qué cosa va a ser? No te dije el problema De la cucaracha Un reportaje sobre las narices Francia se dedica al desarrollo Investigación Comercialización de fragancias Para perfumería fina Regular Media Productos del hogar Productos de tejente Jabonería Aquí se está En la escuela De la perfumería cubana Donde se desarrollan Los perfumistas Antes del Trufa Revolución Lo que diseñamos Lo que creamos En nuestra empresa Se extraían De las empresas matrices Fundamentalmente Estados Unidos España Francia Y hoy actualmente Lo desarrollamos aquí Ya tenemos Seis perfumistas Fundamentales Que son los que Crean Diseñan Todos los perfumes Todas las fragancias Que tienen Llevan los productos De la Unión Suchel ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se forma Y cómo nace un nariz? Primero Para poder descubrir Si una persona Tiene cualidades o no Para desempeñar esta labor Se le hace una prueba olfativa Donde se ve Si realmente Cumple con esas necesidades Que debe tener El perfumista De memoria olfativa Asociación de olores Y es como se evalúa Si tiene condiciones innatas Para poder desarrollar En un futuro Esta carrera Se forma Mediante un entrenamiento Diario En el cual Esta persona Que se ha escogido Va conociendo Los olores De todas las materias Primas Que van a hacer Con lo que Él va a trabajar En un futuro Tiene que conocer El olor A profundidad De estas materias Primas Para poder combinarlas Y usarlas En la formación De fragancias Que va a ser Su trabajo futuro Y así va almacenando En su memoria Va creando Su memoria olfativa Que es su herramienta Fundamental De trabajo Para el futuro Se puede decir Que el perfumista Nace Cuando Crea su primera Fragancia Cuando ya ha concluido Su entrenamiento Que dura De 3 a 10 años O sea 3 años Es el mínimo 10 años Es cuando se puede decir Que ya Es un perfumista Terminado ¿No? ¿Cuáles son las materias Primas que se utilizan En la perfumería? Bueno Están los aceites esenciales Y los aromáticos químicos Los aromáticos químicos Se obtienen Por síntesis química Y los aceites esenciales A partir de la destilación De las hojas Las flores La extracción De los cítricos El zumo Y también existen De origen animal Materias primas Como por ejemplo La civeta Una materia prima Que tiene un olor Muy desagradable Unas cuantas Porque hay varias materias primas Con olores desagradables Y esta es una materia prima Muy interesante Que se utiliza En muy pequeña dosis Porque se obtiene De entre Entre el ano Y una glándula Que tiene Un gato africano Se extrae Esta secreción Que expulsa Este gato Y es muy eficaz Entonces hay que Sacrificar al gato No, no, para nada No se sacrifica Ningún animal Como ya expliqué Es una secreción Que suelta ese animal Como una glándula Que se le extrae Al gato Pero no Es en vida Y actualmente En la perfumería No se está haciendo eso Se obtienen Sustancias similares Porque imagínense Eso era Un método Muy antiguo De En la perfumería Antigua Que hoy en día No se realiza Ya Entonces es esta fragancia ¿No? Dicen que las mujeres Narices no pueden Ni pintarse los labios Ni usar perfume Ni fumar ¿Esto es un mito O una realidad? Bueno, en realidad Es una realidad Porque estos procederes Interfieren con los olores Que tú estás trabajando Y te pueden desviar El producto final Que quieras obtener ¿Qué sucede Si un nariz se agripa O tiene problemas respiratorios O algo así? ¿Puede trabajar igual? Nuestro órgano de trabajo Es la nariz Y hay que cuidarse mucho De atrapar un catarro Un resfriado Porque en esos momentos Nos quedamos Prácticamente que no podemos trabajar No distingues No puedes deslindar Cuando una cosa está bien Y cuando una cosa está mal O sea, tenemos que cuidarnos Mucho de un catarro Bueno, ahora vamos A la perfumoteca Así que me sigues ¿Oficio de hombre O de mujer? Bueno, la nariz O el perfumista Realmente no tiene Ni sexo Puede ser lo mismo Hombre que mujer Siempre y cuando tenga Las condiciones innatas En la persona Puede ser un buen perfumista Lo mismo Repito Hombre o mujer ¿Y cómo es que se diseña La fragancia Entonces de un perfume? Bueno, la El diseño de una fragancia Se puede realizar por dos vías El cliente solicita La fragancia Según el tipo que sea Y se puede ejecutar Por vía libre Del perfumista Es decir Por una imaginación Propia del perfumista O una duplicación De una fragancia ¿Cuál es la fragancia Que tú le recomiendas A Carlos Otero? Bueno, yo le recomiendo A Carlos Otero Que utilice la fragancia Veguero Que es muy sabrosa Es juvenil Es actual Y sobre todo varonil Así que Carlos Ya sabes ¿Ves? Te lo dije Esto es Justo al Medio Bueno, reaparece En la televisión cubana Augusto Enríquez Aplauso para Augusto Enríquez Sí, señor En Casa de Larisa Bueno, Augusto Bienvenido A Justo al Medio Durante muchísimo tiempo Ha sido un carismático Intérprete de la música pop Sin embargo En los últimos años Ha habido, digamos Un cambio de línea Me parece que Estás incursionando De una manera diferente Interpretando la música De los años 50 ¿Qué planes tienes En ese sentido? Bueno, mira Yo Vamos a tomar como una pregunta El cambio Que sucedió en mi vida Realmente Realmente fue Una cosa necesaria Un momento Uno de esos momentos Necesarios Que uno tiene en la vida Yo He dicho otras veces Que para mí Para mí era muy importante Hacer este trabajo Desde que yo tenía Tomé conciencia De que algo Parecido a eso Había que hacerlo Desde que tenía 24, 25 años Es un trabajo Que lleva Por supuesto Una madurez Una madurez Artística Y personal Muy grande No lo pude asumir En aquel momento Y después me decidí A hacerlo Es un trabajo difícil Es un trabajo De rescate Sin caer En la antropología Es decir Sin caer En la En la Exposición De la De la propia Investigación Sino darlo Como una cosa Lo más fresco posible Respetando Por supuesto Los cánones Del gusto estético De esa época ¿Qué pasa? Yo Tuve el chance De hacerlo Y lo asumí Lo hice Es un trabajo No sé si Algunos de los televidentes Imagino que conozcan El trabajo De las De las jazz band Que a partir De los años 40 Empezaron a tener Mucho éxito En Cuba Sobre todo Sobre todo En los años 50 Sobre todo En los años 50 Después de la Explosión Del Mambo Y del Chachachá A partir del año 48 50 Pérez Prado En México En el caso Del Mambo En el caso De Chachachá Laragón Enrique Jorrín Es decir Es un trabajo Un trabajo Que busca Recrear un poco La época Y por supuesto Me llevó mucho tiempo Hacerlo Si pero por ejemplo Tengo entendido Que tienes en proyectos Incluso literatura Un libro Discos Yo estoy haciendo Tratando de no ser Muy pretencioso Porque en realidad No se pueden hacer Muchas cosas a la vez Y este De por si Es un trabajo Difícil Yo empecé Haciendo el primer disco Ya el disco salió Tuvo El premio Cubadisco Es decir Fue el que me llevó A hacer prácticamente Todos los conciertos Y todas las cosas Que he hecho En los últimos 3 años En este momento Me estoy preparando Porque en enero Empiezo a grabar El segundo De la trilogía Es decir Este disco Este proyecto Es una trilogía De discos El primero Trata fundamentalmente Sobre la música De los años 40 y 50 El segundo Tratará La música De los 50 y los 60 Y ya el tercero Un compendio De los 3 Con música Hecha hoy Y arreglada Por los arreglistas Jóvenes de hoy Es decir Una combinación Que trata De hacer un panorama De cuanto se puede hacer Con una De cuanto se puede hacer Con una Sobre todo Que actual Continúa siendo Ese formato Ese es mi proyecto Y en cuanto al libro En cuanto a lo que estoy escribiendo Más bien es una monografía Estoy escribiendo Ya hace un par de años Empecé a escribir Por supuesto Yo no soy escritor Que yo sepa He escrito Poesía He escrito Canciones Pero escribir prosa Es muy difícil Sobre todo La prosa Cuando se escribe Detrás de una investigación Es decir Tienes que ser serio No puedes hablar Tonterías Y eso Enfocarlo bien Hacerlo como se debe Lleva mucho tiempo Para una persona Que no tiene El oficio De escritor Pero lo estoy intentando Al menos Es un buen intento Porque mi proyecto final Es tratar de unir Estos tres discos Estos tres discos Y presentarlos junto A esta monografía Que le dé la posibilidad Al que compra El disco O al que lo tiene De conocer Esa parte De nuestra cultura musical Que prácticamente Se conoce poco Entre los musicólogos Y entre los cubanos Se conoce muy bien Pero a lo mejor El paseante No lo conoce Claro Y Augusto Enrique No regresa más al pop Bueno ¿Por qué no? Es decir No Yo Yo me divierto Haciendo música Yo me divierto Cantando Me divierto Produciendo disco Es decir No Para mí Para mí es un trabajo Muy agradable El pop Que significó Una época importante De mi vida Puede volver a hacerlo En dependencia De las necesidades Que se me vayan presentando E incluso alternativamente Es decir No tengo por qué Eliminar una cosa Para hacer la otra Estás cómodo Aquí en casa Larisa Estoy comodísimo Te voy a proponer una ¿Quieres un jugo? ¿De qué? De un jugo Yo quiero que me hables Del concierto con Pavarotti Háblame de eso Bueno De eso te podría estar hablando Alrededor de media hora No creo que me deje el coordinador Que ya me está mirando con mala cara Sí Pero te voy a decir en síntesis Qué cosa fue lo que sentí Sentí una Estás corriendo también Para que el coordinador No te diga nada Qué bueno está esto Permiso Ale, Augusto Pedro Y Alison Es de mango Está riquísimo El concierto con Pavarotti Fue quizá el evento Más importante Desde el punto de vista Internacional Que haya yo tenido En mi vida artística Con eso te lo digo todo Fue una combinación De emociones Sin fin De responsabilidad Momentos De seriedad Muy grandes Momentos De tensión Muy grandes Pero sobre todo Una inmensa felicidad De poderlo hacer Yo me siento realizado Me siento muy contento Pretendo seguir Pretendo seguir trabajando Y trabajando Trabajando por ese camino Y tal es así Que aunque tú me brindaste jugo Me tengo que ir ahora Ah sí ¿A dónde vas? Bueno El problema es que tengo El problema es que tengo un ensayo Víctor Torre me está esperando allá afuera Ajá Y tengo un ensayo Porque me invitaron A hacer el programa De los tres del domingo De los tres flaquitos Del domingo No te vayas Espérate 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 Que yo quiero mandar Una felicitación Muy especial A Orlando Quiroga El escritor de la gran escena Que hoy cumple 70 años Muchas felicidades Orlando Quiroga Felicidades Felicidades Orlando Bueno pues entonces gusto Bueno oye Los saludos Está muy bonita la casa La cocina está buenísima Que buena Y hoy vivimos con música Ahora estoy de vuelta Vas a ver que voy a conversar Con un amigo El escritor de la gran escena El escritor de la gran escena ¿Me quieres entrevistar a mí Don Boleo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres bambulearme? Bueno Lazarito Ante todo felicitarte Tengo entendido Que el grupo obtuvo recientemente La condición de vanguardia nacional Del ministerio de cultura ¿Qué significó eso? Bueno eso fue el resultado Del trabajo que hemos estado llevando El año pasado y este año Por el cual estamos muy contentos Y bueno De esto Hemos planificado por esto Hacer una gira por todos los municipios De hecho ya empezamos En lo que es Centro Amara Y estamos planificando A ver como saltamos Para Marianao Para Aliza Para todos los lugares Provincia también Provincia como no Bueno y Proyección discográfica Lo inmediato Terminaste un disco Estás en otra Bueno si acabamos de hacer un disco Que no tiene nada que ver Con el tema bailable Acabamos de hacer un disco de jazz De un disco de jazz latino Y ya estamos en función De nuestro cuarto disco Hacía tres años Que nos llevaba Por el problema de trabajo Y de gira No lo habíamos hecho Y estamos ya en función de eso Así que Debemos empezar a grabar En diciembre, en enero Para que esté Sobre en el verano Del año que viene En las ventas No pues seguro Que va a tener muchísimas ventas Como siempre ha sido La popularidad Del grupo Bamboleo Amigos En justo al medio Bamboleo Te prometí Amarte como a nadie Vivirte y no sumerte Ser sola para ti Y así vivir El tiempo que nos da la vida Pues tuya los guía Tarde, noche y día Pero no puedo estar sin él Sus recuerdos nos arrebatan Los cuerpos y nos arrancan Lo bello que podamos tener Y es que no puedo estar sin él El amor que me ofrecía Era tan bello Y tan difícil Que me llevo la vida Oh, oh, oh Que me llevo la vida Y así vivir El tiempo que nos da la vida Pues tuya los guía Tarde, noche y día Pero no puedo estar sin él Tus recuerdos nos arrebatan Los cuerpos y nos arrancan Lo bello que podamos tener Y es que no puedo estar sin él El amor que me ofrecía Era tan bello Y tan difícil Que me llevo la vida Gracias por todos tus encantos Por tu risa y por tu llanto ¿Qué es que ese hombre me encanta? ¿Qué es que ese hombre me encanta? Si te prometí, amor Si te ocasioné Perdóname, me encanta Que ese hombre me encanta Te prometí amarte como a nadie Ser sola para ti Pero no puedo estar sin él Si te prometí amor Si te ocasioné dolor Perdóname Que me vienes yo la paz para esta guerra Y una vez perdóname Me encanta Que ese hombre me encanta Si te prometí amor Si te ocasioné dolor Perdóname Me encanta Que ese hombre me encanta Ay, me encanta Que ese hombre me encanta Me gusta mucho a mí Me encanta Que ese hombre me mata porque es una cosa que me lleva a la vida, que me cura la herida, que me pone en el cielo, que está en mi vida Ahora que lo tengo no lo voy a perder, porque ese hombre tiene una cosita rica Cosita rica es Que me haces sentir que me ha... Ahora que lo tengo no lo voy a perder, porque ese hombre tiene, que no es una cosita rica Que me hace sentir muy bien Ahora que lo tengo no lo voy a tener Que si lo que tiene, tiene una cosita rica Que me hace sentir muy bien Que mi cuerpo me hace sentir Que me hace cosquillita Que me hace sentir muy bien Que si lo que tiene, tiene una cosita rica Como me gusta tu cosita Que me hace sentir muy bien 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 Y ahora que lo tengo no lo voy a tener Que si lo que tiene, tiene una cosita rica Y es que no puedo estar sin él Que me hace sentir sus recuerdos nos ha rebatado Y ahora que lo tengo no lo voy a tener Que si lo que tiene, tiene una cosita rica Y ahora lo que tiene que tener, que me hace sentir muy bien Tiene una boleta, ay que me digo Tiene una cosita rica Y ahora lo que tiene que tener, que me hace sentir muy bien Tiene una cosita rica Que me hace sentir muy bien Uy Déjame ver Un, dos, un, dos, a mi La Habana me queda chiquita Un, dos, un, dos, a mi La Habana me queda chiquita Un, dos, un, dos, a mi La Habana me queda chiquita ¿Qué cosa es eso? Teresita, ¿qué te pasa? Teresita A mi La Habana, a mi La Habana Nada, que me eché el perfumito Que se compió la risa Me lo eché Y por eso te digo, a mí la banda me queda chiquita, rico Sí, te queda chiquita Ay, qué rico está ¿Tú no hueles? No, no, mira, realmente Mira, realmente lo que siento es una peste a veneno de cucaracha Esto está repugnante, chica No te pongas desagradable, Miguel Eso huele bien Tú vas a tener que ir a un otorrino laringólogo Mediólogo ¿Cómo que mediólogo, chica? ¿Eso es un animal o qué cosa es eso? Eso no es ningún animal Eso es un especialista que se dedica a nariz, garganta y oído Animal Claro El especialista en garganta, nariz y oídos es el otorrino laringólogo Ah, mira Yo no sé por qué tú dices que yo tengo que ir a un especialista de ese tipo Mi corazón, porque el problema es que tú no tienes de similidad a las cosas Tú tienes que definirte Para eso tú tienes que definir el olor El olor El sabor Todo eso Tienes que tener las cosas definidas Porque si no, no cuadras, mi amor No cuadras Mira, Teresita, tú me perdonas Yo todo lo tengo bien definido Pero además te digo esto ¿Tú lo tienes todo bien definido? Te aseguro que sí ¿Sí? Te lo aseguro Entonces yo voy a mañana a mirar eso Después que termine esto aquí Después vemos ese problemita Porque me parece que estás un poco descontrolado No, no, no Mira, yo lo que... Oye, tranquilízate Oye, Teresita Mira, yo lo que quiero es ser sincero contigo Dime Mira, tú me perdonas, pero Lo que tienes es un olor a veneno de cucaracha encima Que no hay quien la aguante No lo repitas, mami Si no, no hay ningún veneno de cucaracha Oye, mira, yo me voy No, no te vas No, no, yo me voy Porque es que esto aquí no hay quien la aguante Desde que ya está aquí sentado estoy un mareado Es más, me voy Me voy a coger aire a la terraza No te vas a... No, 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 no te aguanto No te vayas Me voy Y para ustedes El ballet Luis Alfonso ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 impresionante de esa manera de captar las cosas para que tú quieres animalito encerrado para controlar a otros animales como eso que controlan a otro con ese animal y yo controlo a maría de una comunicación que tiene pero no a una rana que estoy comiendo que no quiero que la vieja se ponga a comer conmigo la más rola por una pata la rana y la vieja nos aparece porque es lo que es un abusador chico con la rana no 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 con tu suegra chico y también con la rana chico tú sabes lo que coger un animalito y tenerlo amarrado horas y horas a un sitio chico nacional no le pasa nada de eso aparte tú sabes que la perfumería lo mismo sí sí no ya veo ya veo que la perfumería estoy inventando un nuevo perfume así que tú eres capaz de eso porque hay armas y destroza cualquier cosa estamos hablando de los perfumes y un perfum que perfume a base de que flor a ver si no de flor no de cosas naturales no se lo voy a poner a nombre de un amigo mío me autorizó el nombre carlos oteros fragancia carlos oteros la mejor fragancia del locutor y que tú le va a cómo vas a hacer ese perfume se le echa un poco de cómo se llama esto con hilos de combate porque siempre van a combate y lo que como de locutor eso va a quedar buenísimo a otro más otro que ya se está mejor todavía que es una esencia exactamente aprende la cosa chico de gracia buenísimo que es bueno un extracto de gracia tú te juntas el extracto de gracia que por ejemplo tienes que hacer una fono mía y hace la fono mía sin equivocarte tienes que bailar con bailarinas bailarín y bailas de lo más bien sin equivocarte tienes que hacer un cuento y te sale graciosísimo está toda gracia y que yo preparo una tanqueta así para los tres votos el domingo oye ya 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 yo sé por donde tú vienes ya 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 yo sé por donde tú vienes y después empieza el tiratira ahí está a bambuleo a bambuleo dándome abrazos sin sentidos con mi soledad me desperté esta mañana y estaba sola en mi cama una sábana mi almohada y yo éramos todo en mi hogar con este inmenso vacío y esta frialdad no existe más que tu ausencia al mito de tu presencia siento un trance en mi corazón a punto de estallar ay no te vayas de mi vida en un segundo ya mira que estoy muriendo necesitándote más si no se abierta tus ojos por favor hazlo ya que va a sentirme vivo para respirar te necesito aquí porque sin ti mi vida es una novela que no se acaba y que su chama te entera conduce a la nada llévame contigo te necesito aquí quiero llenarme de esa luz que me daba recuperar la fe que aún tengo extraviada que regrese mis sueños no me deje solo te necesito aquí yeah para sentirme vivo y para respirar para mantener mi sueño y para poder cantar te necesito aquí te necesito a mi lado con cita linda hasta que olvides para sentirme vivo y para respirar para mantener mi sueño y para poder cantar te necesito aquí ser en tus días ser en tus noches el dueño de tu corazón tu corazón tu corazón mira china ya te esperé bastante así que ahora estoy suelto sueltecito aquí pa'lante que si tu vas a volver no te demores tanto tanto que se te acaba el tiempo recuérdate que yo no aguanto por eso no aguanto acuérdate acuérdate la otra noche cuando te dije que si no venías yo me perdía que si no venías yo me perdía pa'lante acuérdate la otra noche cuando te dije que si no venías yo me perdía Que si tú vas a volver, no te demores tanto Que se te acabe el tiempo, recuérdate que yo no aguanto Que si tú vas a volver, no te demores tanto Que se te acabe el tiempo, recuérdate que yo no aguanto Acuérdate la otra noche cuando te dije Que si no venías, yo me perdía Pa' la calle y conmigo ando, conmigo ando lejos Ya me perdiste, Gina, me estás buscando toda la hora Chuchita me está buscando, mi perancita también Que se te acabe el tiempo, recuérdate que yo no aguanto Chuchita me está buscando, mi perancita también Que se te acabe el tiempo, mi perancita también Que si tú vas a volver, no te demores tanto Que se te acabe el tiempo, recuérdate que yo no aguanto Chuchita me está buscando, mi perancita también Que se te acabe el tiempo, recuérdate que yo no aguanto